Chicos, antes de comenzar con el vídeo, quiero deciros una cosita y es que ahora mismo estamos en directo, en el vídeo lo digo unas cuantas veces, pero la cosa es la siguiente, y es que he puesto unas recompensas, ¿vale? Bastante chulas, en las cuales, aquí podéis verlo, ¿vale? Es esto, chicos, podéis conseguir gemas totalmente gratis con un torneo que haremos, básicamente, por ejemplo, hay recompensas bastante divertidas en mi canal de Twitch, pero hay una que es global, es decir, que es entre todos, que lo vais a poder conseguir canjeándolo, pues eso, juntos. Y nada, la recompensa, pues será esto, un torneito de gemas totalmente gratuitas. Por lo tanto, pues bueno, os recomiendo que participéis, así que sí, empecemos con el vídeo. Chicos, chicas, chicas y chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy quiero daros una noticia muy buena, y es que ha salido el nuevo brawler, el brawler Bonnie. Hacer caso, por cierto, a César Pro, que creo que es un sabio, o sea, la verdad, hacerle caso. Bueno, chicos, la cuestión de la siguiente ha salido Bonnie, yo me acabo de meter en directo, en la plataforma morada que tenéis el link en los comentarios, y deciros lo siguiente. Y es que vamos a estar pusheando, si obviamente lo conseguimos, si quieres meterte y ver cómo funciona, si estás roto o no estás roto, pues te recomiendo que te veas, que te metas aquí. Así que nada, chicos, ahora sí que sí, vamos a darle a la apertura, y vamos a ver si nos toca o no. Que ya os digo, en principio así, si no nos toca, pues habrá que gastar, y no quiero, no quiero gastar. Vamos al lío. Vale, chicos, ya estamos aquí dentro del Brawl Stars, deciros una cosita, y es que soy una gran mierda por el tema de los pases de batalla. No he sido una persona que especialmente haya viciado en los pases de batalla, ya que me dedico en mis streamings a jugar con vosotros, y sobre todo, jugar minijuegos. Por lo tanto, ya os digo, en cajas, esta temporada, para Bonnie, vamos bastantes casos, pero bueno, no pasa nada, no va a decaer la esperanza, y vamos a empezar a abrir las cajas. Así que, chicos, empezamos con esta caja grande, y a partir de ahora, veremos a Arke lo que toca. Va a salir rápido, vale, no quiero que sea lento, así que, así que bueno, hay que darle rápido, vale, hay que darle ahí virilla. Por cierto, para saber si nos va a tocar un brawler o no, que susto me ha dado. Como ha, es que ha ido tan lento, que yo de verdad digo, ya está, o sea, acaba de tocar, no, vale, ok, ok. Joder, tío, me había emocionado. Vale, se voy a dar a Jessy, la verdad que me da bastante igual a quien dárselo, perfecto. Eh, creo que tiene que tocar 5 puntos, vale, es decir, eh, claro, yo estoy tapando la parte de la derecha, lo suyo sería que a mí me vierais en la izquierda. Artículo restante 5 deberían de haber, de momento son 4, así que en esta, de momento, F. Vamos a seguir, estas son 3, así que nada. Ok, bueno, vamos a, vamos a leer, si me escucháis gritar es porque ha salido 5, básicamente. Vale, mega caja, no, 3, F. Otra vez los puntos, tío, que me he emocionado, de verdad. Joder, y encima creo que te salgan puntos, creo que es una manera de engañarte, ¿no? Es un poquito el decir, vale, te vas a dar puntos, pero te dan realmente menos puntos de fuerza. Pero bueno, está ahí, está bien, ¿vale? 4, entiendo que nada, perfecto, ahí estamos. Ok, 3 artículos restantes. Ostras, tío, de verdad, me tiene que tocar a Bonnie, por favor. ¡Ay, joder! Tío, eh, jopelines, jopetas, repampanos. Vale, vamos a, vamos a darle ahí a Jessy, perfecto. Seguimos abriendo un par de cajitas, de momento no toca absolutamente nada. Escúcheme, es un brawler épico en principio. Eh, no debería de costar tanto, la verdad, no debería de costar tanto, gente. Ostras, estoy empezando a tener un poquito, vale, vale, creo que es. Creo, chicos, voy a quitar un segundito la cámara para que podáis ver esta, este momento tan epic, épico. Ahí estamos, chicos. Tiene que tocar, tiene que fucking tocar. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ah, un fucking gadget, tío! Reconstrucción. Te puedes meter el gadget por donde te quepa, tío. ¡No! 8 artículos restantes. Bueno, aquí tiene que tocar, no me fastidies. Ok, ok, otra vez, vale. Vuelvo a mostrarlo. Por favor, tiene que tocar, tiene que tocar, chicos. ¡Otro maldito gadget! Pero bueno, pero bueno, tío. Qué mala fu... Bueno, también os digo, 8 artículos me acaba de quedar totalmente... Vale, ahí estamos, de momento totalmente F. 7 artículos restantes, por lo que entiendo que es absolutamente F. Ahí estamos. Bueno, mira, un bonus. Perfecto, me like it. Tío, de verdad, por favor. Voy a tener que llamar al Tito Spike a quien nos pueda... A quien nos pueda salir el nuevo Brawler. Tío, esto ya... Esto ya es doloroso. O sea, esto ya... Estos engaños no. Que yo ya tengo una edad en la cual no puedo tener estos microinfartos. Ay, bueno, vamos a seguir abriendo aquí cajitas a ver qué tal. De momento no pasa absolutamente nada, así que totalmente F. Ostras, a ver, que es un Brawler épico. O sea, por favor, Supercell. No sé, voy a tener que llamar al compañero Spike. O sea, a ver, ya si con Spike no me quieres dar la skin, sinceramente es que me corto mi melena. O sea, por favor, Spike, dame suerte, por favor. La necesitaré. Le estoy metiendo los dedos al pobre Spike, de verdad, soy mala persona. Vamos a darle. Me cago en la leche. A ver, otra. No, tío, no quiere. No quiere salir. De verdad, Spike. ¡Ojo! ¡Otro gadget! ¡Otro maldito gadget, tío! De verdad, quiero llorar. Yo, honestamente, quiero llorar, tío. De verdad, o sea, ¿cómo puedo tener tan mala suerte? ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir abriendo cajitas a ver si tenemos un poquito de suerte. Me estoy empezando a deprimir. Debo de admitirlo, ¿vale? O sea, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos seis minutos y de momento no me ha tocado nada. Estoy un poco depresivo, por favor, Spike. Por favor, te lo pido, hijo. Debe de tocarme. ¡Guapo! Venga, vamos al... Ahí estamos. De momento, F en el chat. Bueno, nada nuevo, la verdad. Vale, aquí no va a tocar absolutamente nada. Totalmente F, megacaja. Seis artículos restantes, totalmente F, ¿verdad? Totalmente F, chicos. Yo es que ya... Eh... Venga, no decaigo. ¡No decaigo, por favor, Spike! ¡Deme suerte, mamahuevo! ¿Cuántas posibilidades tenemos? O sea, de verdad, estoy preocupándome, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio. A ver, vamos a mirar lo megacaja, que es donde realmente se suele ver. Perdón, aquí tenemos un 0,59%, es decir, un 0,6% de que nos toque. Escúchenme, por favor. O sea, de verdad, o sea, tan mala suerte tengo. Ya, vas a seguir abriendo cajitas. Ahí hay alguna actualización opcional, tío. No hay nada opcional. Yo digo, yo que sé, a lo mejor es que por eso no me sale. Ya puedo buscar una excusa. ¡Ojo! Artículo restante 1, esto me da igual. Artículo restante 1. ¡Puede salir, chicos! ¡Puede salir! ¡Ha costado la vida, pero lo hemos conseguido, chicos! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Qué puto dolor de cabeza! ¡Por fin lo conseguimos! ¡Ahí estamos, Boris! Bien, chicos, pues recuerdo a todos y a todas que ahora vamos a ir en el directo a conseguir el nuevo problema. Pues nada, vamos a maxearla al máximo, como la misma palabra dice, obviamente. No, tío. Sé hacer un vídeo totalmente eterno. Y eso decirse lo hagáis, ¿cá? Eso de verdad, me cago en la verga. Venga, vamos, 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 vamos. De verdad, tío. Yo ya es que me quiero ir de la vida. Me quiero ir de la vida que estoy gastando todas mis cajas, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! Pues, a ver, voy a terminar este pase de batalla en el caso de que no me salga nada en este pase de batalla, pues ya está. Vea, 7 artículos restantes. No mames, vale, bien. Bien, chicos, el gadget, la velocidad de recarga y de movimiento de Clyde, que supongo que es la última, aumentan en un 30% durante 5 segundos. Vale, guay, 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 guay. Perfecto, me like it. Ya solamente me falta la star power y ya es que hacemos un complet, por favor. Pues ya no fuimos a la verga. ¡Ojo, 7 artículos restantes! Y aquí, chicos, tenemos la fucking habilidad estelar pólvora. El alcance del super de Bonnie aumenta en un 36%. ¡Let's go, chicos! ¡Ahí estamos! Pues ahora sí que sí, tenemos a Bonnie al 9. Tenemos también a Bonnie con la star power y con el gadget. Así que, chicos, ahora lo único que tenéis que hacer es meteros al directo y vamos a probar este pedazo de brawler y vamos a subirle. Y nada, chicos, de verdad, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, like, suscribiros y nos vemos hasta la próxima. Este que es K, por si es que no sabía. La madre que me parió. Ese es. Así que nada, chicos, un besazo y chao, 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 chao. ¡Adiós!